Por primera vez en el Liceo, Fernando Bolio Jiménez cuentan con estos tableros para poder practicar baloncesto. Este logro se dio gracias a la creatividad y visión de los mismos estudiantes, quienes encontraron la manera de construirlos con base en material reciclado. Hicimos un bonorrifa y contamos de verdad con mucha participación y mucho apoyo y gracias a eso logramos sacar el planché. Después de ahí el planché, pues obviamente se viene ya lo que es agregar los deportes que se puede utilizar este lugar. Y en estos días, gracias a unos sobrantes, llamémosle así, y a una participación de los chiquitos de Quinto que fueron a Don Bosco, lograron ver que esos tableros se podían realizar con esos materiales y entonces prácticamente reciclamos, ya que contábamos en bodega con lo que es decir, los tableros que estaban guardados de hace 17, 18 años en bodega y se logró entonces construir los dos tableros. Y entonces históricamente, verdad, para el Fernando Bolio empezar a practicar el baloncesto, pues es todo un hecho de verdad histórico para estos estudiantes y compañeros, ya que ahora tienen pues la tarea de practicarlo y aprender el deporte. Con estos tableros ahora se busca conformar un equipo que represente al liceo en futuras ediciones de campeonatos circuitales y meter al Fernando Bolio en el baloncesto cantonal. Claro que sí, es una tarea bastante importante que tienen los profesores de educación física ahora, es una área que no se había tocado, por lo tanto tienen ahora la tarea con enseñar a los estudiantes a este deporte y como usted lo dice, obviamente ya ir pensando en algún equipo que nos vaya a representar a nivel circuital o regional. Con la feria de celebración del 20 aniversario se espera poder contar con el presupuesto para demarcar la cancha. En este tema buscan expertos que dejen este planché con las demarcaciones reglamentarias y que a su vez se demarque para Fútbol Sala. Claro que sí, estamos en esas gestiones precisamente porque no es todo mundo el que sabe hacerlo y estamos contactando a alguna persona que sepa cómo marcarnos la cancha porque ya las exigencias nos van presionando y entonces estamos en ese proceso y parte obviamente de las ganancias que vayamos a tener en esta feria es para eso, es para invertir en la misma infraestructura para que los estudiantes pues cada día se sientan mejor y les guste, les guste venir al colegio que no solamente sea estar en las cuatro paredes, es recibir lecciones sino que también todo lo que se haga a los alrededores y dentro pues es para fortalecerles a ellos y sobre todo en busca de disminuir lo que es la deserción y obviamente garantizar más el éxito escolar. Con este nuevo deporte en el Fernando Bolio Jiménez ahora los estudiantes no solo estudian sino que también pueden practicar tenis de mesa, voleibol de playa, fútbol, fútbol sala y ahora baloncesto. Sí, además de todos esos tuvimos este año a nivel nacional representación en natación en este momento hay 21 estudiantes representándonos en lo que es ajedrez hay 9 estudiantes en Tilarán representándonos en lo que es atletismo entonces la verdad que sí, hemos visto en el deporte la solución a muchos problemas que se venían arrastrando y hemos logrado que a los estudiantes les guste, les guste estar en el colegio les guste dar a conocer lo que son sus talentos en el área deportiva y también pues obviamente el área musical, el área deportiva, feria científica tuvimos ayer en la institución donde hubieron como 20 proyectos estudiantes participando entonces hemos querido lo que es implementar en las diferentes áreas para que aquel que tenga talento en algo lo explotemos y lo pongamos al servicio a los demás. El liceo celebrará su 20 aniversario mediante una feria desde el 22 y hasta el 25 de julio en el campo de exposiciones de Pérez Celedón. Pérez Celedón Pérez Celedón Pérez Celedón